Oye mi amor Te digo adiós con el alma Porque con el corazón No puedo No puedo mi amor Pero por qué Dime que te fallé Vaya Tu traición es mi dolor Pero no será mi derrota Y aquí nos tienes otra vez Jonathan Y aquí lo vito Haciendo la diferencia Ruego adiós para olvidarte Que haré lejos de tu lado Tu adiós dejo en mi vida El dolor gracias a tu traición Solo tú tendrás la culpa Si me muero de tristeza Por ti Seguiré tomando Solo tú tendrás la culpa Si me muero de tristeza Por ti Seguiré tomando Por ti Solo por ti Me estoy acabando En este maldito licor Oye papi No arruines tu presente Por recordar el pasado Que no tiene futuro Es que no puedo olvidarla Es que no puedo olvidarla De gana sufrir papi Yo de ti Con usted no estaría Porque después de mí Cualquiera Ruego adiós para olvidarte Que haré lejos de tu lado Tu adiós dejo en mi vida El dolor gracias a tu traición Solo tú tendrás la culpa Si me muero de tristeza Por ti Seguiré tomando Solo tú tendrás la culpa Si me muero de tristeza Por ti Seguiré tomando Tal vez el amarte tanto Fue mi peor error No sabes cómo me arrepiento Solo tú tendrás la culpa Si me muero de tristeza Por ti Seguiré tomando Solo tú tendrás la culpa Si me muero de tristeza Por ti Seguiré tomando Ay papi Prefiero verte borracho Antes que con cachos Yo que amiguita No se trata de quien es bueno en tu cara Si no De quien es leal a tus espaldas Desde Revelación Records Y Andi Nats Studios Haciendo otro éxito más Para ti, para ti Y Andi Nats Y Andi Nats Y Andi Nats Y Andi Nats